Luis Ponci Arqueros, coordinador regional de Ocictel en La Libertad, informó que el proceso de bloqueo de los teléfonos celulares con IMEI modificado inició el 19 de septiembre de este año y se realizará de manera permanente. La medida impulsada por el Ministerio del Interior busca desaparecer el mercado negro de compra y venta de celulares robados. Cuando las personas normalmente pierden su celular o son objeto de un robo, en teoría ese equipo ya no podría ser utilizado porque ya fue bloqueado, ¿no? Pero ¿qué es lo que se bloquea? Se bloquea el código IMEI. Entonces, de algún modo las personas que acceden a este tipo de equipos en el mercado negro, o sea, hacen lo que comúnmente le denominan liberar equipos, ¿no? Que es cambiarle el código IMEI del equipo. O sea, el código IMEI que viene en la parte física del equipo, lo cambian en la parte lógica, que es el número que normalmente obtenemos marcando asterisco numeral 06 numeral, nos salió un numerito en la pantalla. Hasta el 2019, el Ocictel prevé bloquear más de un millón de equipos de telefonía celular en todo el país. Aquellos usuarios, en realidad, que tengan... ¿qué es lo que tiene que hacer el usuario? En realidad, cuando recibe un equipo, lo que tiene que hacer es cotejar que el código IMEI que aparece, digamos, físicamente en el equipo, concuerde con el código que se obtiene marcando asterisco numeral 06 numeral. Si no concuerda, es porque es un IMEI alterado. La medida de Ocictel ha recibido cuestionamientos por parte de los usuarios afectados, debido a que este organismo no pudo difundir los objetivos de esta campaña a los medios de comunicación, por la restricción que impone la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados.